Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale para este bebé, te sigo en todas partes por él. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, en este martes soleado pero ventoso estamos en el Estadio Municipal de Deportes para vivir la fecha 9 de la primera C. Luján buscará su primera victoria en el campeonato después de 4 derrotas y 4 empates. En un contexto bastante complejo por lo que se ha hablado en los últimos días de la continuidad o no del técnico Mariano Campodónico. Después de lo que fue el traspié en la Barranca Quilmeña ante Argentino, que fue el último partido de Luján pero que correspondió a la fecha 6 que en su momento se postergó por lluvia. Hubo una larga reunión y mucho se ha hablado en torno a la continuidad o no del técnico Lujanero. La realidad es que el interrogante es grande como este estadio respecto a ello. Sin embargo, Luján tiene ante su gente la obligación de ganar a pesar de todo. Va a tener muchísimas modificaciones. Más de medio equipo mueve Campodónico con alguna modificación obligada y con otra que responden al nivel de un Luján que no está pasando por un buen momento. Martínez hace sonar su silbato para llamar a los protagonistas. Aparece la terna. Está Luján. Pisa el rectángulo de juego al equipo de la Basílica. Todavía no lo hace San Martín que está atrasadito. Son las 3 de la tarde, 27 minutos. Aparece el Lujanero. Dirigido por Mariano Campodónico. Va a dar la orden Sebastián Martínez. Están jugando el Lujanero y San Martín. La pelota para Delford Minervino que saca el derechazo largo. Zuccaro de manos. Seguel intenta. Seguel de espaldas. Quiere ver a borda. Todos ponen. Se la quedó el número uno Skurnek. La tiene Marcos. El pequeño. Seguel. No pudo Marcos. Quiere ver a borda. Este es Tríbulo. Se la quedó el Arjero en dos tiempos. La salida es por abajo con Martín Zuccaro del otro lado. Minervino la pide. Zuccaro la metió de derecha. ¡Pica! Y se complicó el Skurnek. Creo que el viento está haciendo lo suyo. Volcado a la izquierda. Arranca Coria. La soltó con Angelini. Y va a buscar para duplicar para afuera. Va Coria. Kirios corto. Cuidado. Lo que se perdió, Ljodrá. Da la orden Martínez. Movió Ledesma. Están jugando el complemento. Aquí recibe Alan Segel. Mira el área. Va Segel. Sube Minervino a la derecha. Vino muy bien para él. Este es Delfort. Quiere escapar. ¡Vera Borda! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo tuvo Luján. Esta fue clarísima. Caerá mejor que un córner este lateral de Zuccaro. Ver a Borda. Segel. Duche. También Monasterio. ¡Está la mona! ¡El Arjero rebote! Se la quedó Skurnek. Más como interior. Claro, Marcos va de interior derecho y Duche de interior izquierdo. ¡El remate! Se animó Valenti. En el segundo tiempo no apareció. Va a ver a Borda. El Puri. Ver a Borda si gira. Lo marcaron. Segel. Es Skurnek. Monasterio. Duche. De cabeza para el Puri. ¡Viva Penal! Sí, señor. La punteó Ver a Borda. Se lo comió Skurnek. Y tarjeta para el Arjero que se vuelve loco. Con sus compañeros se vuelve loco Skurnek. No con el árbitro. El penal fue claro. Penal para Luján. En media hora del segundo tiempo. Una buena chance para el equipo de Campodónico. Claro, Penal. La puntea antes justo. El Puri Ver a Borda. Salida tardía de Skurnek. La peina antes Duche. Justito. El puntazo del Puri. Y la falta abajo clara de Skurnek. La historia 0 a 0. 31. Se adelanta. ¡Ver a Borda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Gol de Luján! ¡El Puri! Lo hizo Juan Kruger a Borda. Abrió el pie izquierdo. La puso al palo derecho de Skurnek. Se estiró el arquero. Pero no pudo evitar el grito de Luján. Que ahora pasa al frente. En 31 del complemento. Luján 1. San Martín de Urzaco 0. Por este hombre. Por Juan Kruger a Borda. A él le hicieron la falta. Él lo canjeó por gol. Bien pateado. El penal del Puri Ver a Borda. Abriendo bien el pie. La coloca abajo del palo derecho de Skurnek. Nada puede hacer. Por Tessi. Descargó atrás por Tessi. Para Carneiro. Hace control de pelota. Luján. ¡Buena pelota para Duche! Se apuró Duche. ¡Qué bien lo vio Carneiro! Consiguiendo la primera victoria del torneo. Después de cuatro empates y cuatro derrotas. Llega la victoria. El final que marca Martínez. Ganó Luján. Con gol del Puri. Juan Cruz Ver a Borda. Luján 1. San Martín de Urzaco 0. Como para no abrazarse. Como para no celebrarlo en las tribunas y en el campo. Venía torcida la mano. Se hacía cuesta arriba el inicio. Las críticas. Los interrogantes. Gustavo Ocaro, un placer. Igualmente, Ale. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí. Luján ganó 1 a 0 y volverá a jugar el domingo al mediodía visitando a Midland. Muchísimas gracias. Se quedan en la continuidad de la pantalla de Paris TV. Si vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo. Yo llegué. Rueda el balón siempre en vivo.